Fue la sexta edición, contamos con ocho equipos, con un montón de jugadores de todo el país, de primer nivel, jugadores de la selección mayor argentina, los campeones del mundo, y la verdad que es un honor que muchos de estos equipos nos sigan visitando y que muchos más quieran participar y por una cuestión de fixture uno no los puede incluir. Así que la verdad que muy conforme. Solo por la pandemia fueron los años que no la hicimos y por suerte es una fija en el calendario del softball nacional. La semifinal la jugaron Tigres de Pilar, San Juan, Fénix y la selección juvenil, accediendo a la final Tigres y Fénix. La verdad que fue un lindo partido, la ventaja fue de Tigres, 5 a 0, y por primera vez salió un campeón, los chicos de Fénix ya habían salido campeones, Tigres es la primera vez que le toca, vino muy bien reforzado con dos de los campeones mundiales, y la verdad que merecido el título. Bueno, para ustedes ser organizadores y jugadores se complica un poco, ¿no? Es muy difícil, yo siempre lo hablo con los chicos antes del torneo, uno fija un objetivo, si el objetivo es institucional o deportivo, si querés ganar o organizar un buen torneo, y las dos cosas nunca se pueden, no salen 100 puntos. Entonces bueno, uno resigna a veces lo deportivo, en la semana estuvimos trabajando muchísimo en el acondicionamiento de la cancha, en el acondicionamiento del predio, de las cantinas, y bueno, resignando un poco el entrenamiento deportivo, para ser un buen anfitrión, y que la fecha es importante, y que los que vienen disfruten del juego. Bueno, los trabajos en la cancha quedaron muy conformes, ¿no? Era algo que los tenía ahí un poco preocupados y quedó muy bien. Sí, la verdad que sí, dejame agradecerle al Pelo Knight y Héctor Vidal, que vinieron con las máquinas, nos dieron una mano enorme, fue un acondicionamiento que necesitábamos para que el juego no pierda intensidad, se siga jugando de manera agresiva, que le llamaban el corring de bases, y la verdad que la cancha respondió 100 puntos. La verdad que es importante estar acompañado, vino Jacinto Cipriota, presidente de la Confederación Argentina de Softball, vino Javier, vino, bueno, los entrenadores de la Estricción Nacional Juvenil, y es importante ese respaldo para todo lo que es el desarrollo del softball de General Las Heras. Bueno, ¿cómo siguen ahora desde lo deportivo? ¿Cómo continúa el año? El próximo fin de semana se juega la Superfinal, que es los cuatro mejores equipos de los torneos de la asociación del 2021, juegan la Supercopa, jugamos en Morón, y bueno, esperemos ahí obtener un título, meternos en la final. Y en Semana Santa viajamos a Mendoza a jugar la Copa Vendimia, invitados por la Federación Mendozina de Softball, así que es una nueva experiencia, si bien algunos fuimos como jugadores a jugar para clubes de Mendoza, en este caso vamos a viajar con el equipo de Las Heras. Bueno, Mati, felicitaciones y mucha suerte en lo que viene. Bueno, dejame agradecerle a todo el equipo del softball de Las Heras, a los más chiquitos, a las chicas, a mismo el equipo de la primera división, a los padres, a la familia, amigos que estuvieron colaborando, que sin toda esa gente es imposible que salga tan bien como salió, la gente de la Múnica vino a dar una mano, Pablo Dotti, Sol, Lucas, la verdad que estuvieron siempre presentes para todo lo que necesitamos, y por eso tuvo el éxito, la prolijidad que tuvo el evento.